Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Dragon Age The Pale War para Xbox Series X Y continuamos en un sueño, bueno, en un recuerdo de solas Y estamos en la encrucijada y aquí a darnos de palos Porque esto va a ser darnos de palos a saco paco Todavía el combate... Aprende respeto por la vida que te va a suceder Ella está usando las bases de prueba contra nosotros Ah vale, ya se lo venga Está aquí I don't know, ahí está I don't know I don't know No 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 Ya que estamos aquí vamos a ver que hay... ¡Ostras! ¡Uh! ¡Llave enana! ¡Amuleto! ¡Equipa! ¡Ahora de ir! Free, and faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. We've got company. Ready for a follow-up. Ready for a follow-up. I think we brought through to Gillanane's prized specimens. If this is what Darkspawn looked like when Gillanane was exp... He subido de habili... He subido otra vez de nivel. Bueno, he subido otra vez de nivel. Si, esta habilidad la quiero. Esta habilidad la quiero. Así que ahora mismo tengo tres habilidades. Maybe the Darkspawn we've been seeing on here. Boom. Eso es lo que veo. Eh. ¿Soy gilipollas? Here, the blessing you denied. Oh, help me. Damn. Gillanane got her. I'm burning up. Look out. You got her. Glen. Lake. Minus. Enter that spot. Take care of her. See ya. Hola, venga A tomar por culo Casi me revientan Casi me revientan Pero guapísimo Me está molando, tío Me está molando No sé 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 Bueno, una cosa Una cosa Nuestro personaje Que dice que estoy en combate Ya no estoy en combate Nos manda una armadura super guapa Nos manda una armadura super guapa No sé No sé No sé No sé No sé De dónde me has llegado aspecto que son aspectos vale, ahora vamos a la a la esta a la puerta sube, sube bueno algo es algo, me he puesto un poco un poco en plan animal ya que estoy por aquí, pues investigo todo esto vale, por aquí no se puede hacer nada pues subimos oye, me está gustando yo que sé me mola as the gods champion passed freely so will you i've never seen so many alluvians in one place where do they all go time to find out time to find out vale bueno si vale, abre el diario el diario era pulsando hacia arriba ¿no? bueno, está la pausa vale, un poquito de lo diario 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 aquí vale vamos con esto y vamos con Nif vale vale vale, estoy arriba a los de los dragones sombríos pero vamos a cambiar el grupo vale y vamos a llevarnos a Hardin y a Nif ya que vamos a ir a los de los dragones sombríos pues vamos luego haré esa que también me llevaré a Nif y a otro más exactamente Nif debe participar pone así que ni tan mal Minrathus the heart of Tevintir somehow the beat of it always pulls me back steady pulse of secrets corruption you name it trust no one expect the worst and you might just get by did the shadow dragons know we're here Nev Gallus you only turn up when you want news or you've got some Tarquin you look well appearances can be deceiving sounds like a story just living ungifted in a world made for mages Rook meet the viper it's good to meet you both of you and you so why the meeting is this about your work with Varric something terrible got loose when we disrupted Solas's ritual a pair of elven gods gods they blighted a village in Arlathan Demeter's crossing there were venatory whispers about that place now we know why what's been happening in the city underground sacrifices dangerous relics flooding the black market the cults gathering power so are the gods it can't be a coincidence the venatory wants one thing if an ancient power promised them control of Tevinter they'd sign the deal in blood we were tracking a set of red lyrian relics before you got here smuggled in recently they enhance blood magic and can summon demons far too easily we destroyed one and tore another off a slaver we think the third's right here in Doctown Doctown's my home if it's got problems and I'm here I can track this faster than anyone in the city hold on I'm happy to help it's fine I can catch up with you we don't know where the gods are or what they're doing we're here for help it's fair I give some in return the relics don't play nice with the veil and they resonate with each other we destroyed the lyrium in the last one we found but it should still track the third give it to me I'll get it done we'll keep eyes on the Venatori if there's a tie to these elving gods we'll find it me gustan ready for a Toro Doctown stick with me the relic the Viper gave us responds to the missing one and it is it should pick up places where the missing relic disrupted the veil find a trail of those and we'll get somewhere sorry do I know you no espera 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 comerciante hostias que cascos son aspectos tío son aspectos recuerdo somos un grito de manía un correo no es la voz no one has bet a treasure so you live in Doctown my whole life unless I'm away on a case or crashing in the fade this place is calmer when the palace isn't trying to kill us oh sure we're just chasing a dangerous relic through the streets right sorry oh no I was half agreeing with you no creíais que me voy a quedar yo sin darle una hostia en el callejón ese claro aha the relic's pulling toward the temple of Andraste the demons they what happened it's locked down sir keep it under control yes sir the green guardia gris cotilla ¿Por qué no sabes dónde te puedes encontrar algo que te sea útil? ¡No! Necesitamos otro camino. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Puede! ¿Estamos rompiendo en una chantria? El corteo es un lugar público y no podemos perder el camino. ¿Es lo que haces para los dragones sombríos, cuando no estás con nosotros? Veo cosas, personas, objetos, información. Las personas tienen problemas que los templarios y los magistrados no pueden ayudar. O no. Me caen bien los dragones sombríos estos. Es suficiente para vivir. Si no me quedan matados. Los frecitos, por... ¡Ey! ¡Para mí! Vale. Me tengo más, ¿no? Y camaradas... Jardín... Aquí hay que... A Niffa hay que mejorarla un poco. Va un poquito... Floja. La cuña, espérate. No parece, ¿eh? ¡Uuuuh! ¡Ostras! ¡Para mí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estos son códices! Vale. Vamos a la misma de aquí. Vamos a la palanquita. Vamos a la palanquita. Vamos a la palanquita. Vamos. Vamos. Ahora sí que molo, tío. Se ha convertido en un juego de acción con toques muy ligeros de RPG, pero con la historia de Dragon Age y con un aspecto contín. Estas... estas pobres personas... Los demonios, ¿es este el Relic? No es una coincidencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Equipar runas! ¡Perfecto! ¡Ya tengo runitas! ¡Activar runas! ¡Espera, espera, espera! ¡Activar runas así! ¡Activar runas! 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 Espérate Que aquí hay un cofrazo De quilazo Pues lo siento mucho De hecho De hecho De hecho, seguidme ¿Sabes? Sabes, yo tomé el trabajo Es en mí Y el culto Venatoria no es un broma Si alguien quiere salir Estamos aquí para ayudarte Además, te prometí que un viaje Es una alerta Es una alerta Tranqui, tranqui Espera, espera Por aquí hay cosas Ya Vale, ahí ¿Estás bien? ¿Estás llamada? ¿Estás? La relicación fue cerca Find otro remnant Y podamos aprender más There's always a way to get places. I'm not going to buy anything. I'm not going to buy anything, I'm not going to buy anything. I'm not going to buy anything. I don't want anything. You mean more than usual? Actually, maybe. The smuggler who supplies Miro? She's acting weird. Took off though. Couldn't tell you where. Got it. There's so much on display. If it's not brought in, won't someone take it? If a stand's not watched, there's a nasty spell on the most valuable item. And a random one, just for fun. Right. I guess that makes sense. Hey there. Hi. My shot is pretty new, but I have armor, clothing. There's the bottles... shit, see? aspectos, todo esto son aspectos y esto ya ¿como que desgaste? no, es común, ese H es común no no, es común, ese H es común ¿como que desgaste? ¿como que desgaste? gracias demonos en los estrellas ¿puedo ir a la calle? ¿puedo ir a... casi ahí remnants ahead es que... que lia ahí abajo, eh? collectible third bell late Bells ring cuando ships go in and out could be using them for timing near the docks I think our smuggle is on a deadline Voy a volver a ver la gente que hay por aquí. Por si acaso veo algo que me convenza. Amuleto... ¡Uy! Este es bueno. Y el anillo este... me lo compro. A ver... Tenemos uno... ¿A los camaradas no le puedo poner anillito? Sí. No le puedo poner anillito a los camaradas. Me cago en la leche. Lo único que le puedo poner es a mi pe... Ah, vale. Bueno, no está mal. No está mal, pero bueno. Tampoco era una cosa que yo quisiera. No hay algo. No hay algo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Elvator es cerrado. Alguien se ha olvidado a la dockmaster. ¿Está bien para un camino? Este no es el único camino hacia los docks. ¿Tienes comida? Sí, por favor. Creo que sí. Lo que es el lugar. Lo que es el lugar. ¿Se ha olvidado? Y vamos. Ya sabes ya sabes todas las cosas en la docktown. ¿A las segres? No. Si alguien piensa que sabes todos los derechos en la docktown. de todos los secretos de Darktown, que están equivocando a ti o a escambiando. Ahora sí que es mulo. Bueno, ahí hay otra de esas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues creo que lo que vamos a hacer Es dejarlo aquí Si chicos, vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el próximo Adiós